¿Qué tal amigos de yunfluyo.com? Durante el 2013 fuimos testigos de distintos hechos violentos alrededor del mundo que en varias ocasiones derivaron en la persecución religiosa. Por ello no nos sorprende que el Centro Católico Multimedial revelara hace pocos días que México ocupa por sexta ocasión consecutiva el primer lugar en ser el país más peligroso para sacerdotes, monjas y laicos en toda América Latina. Por ello no solo es importante o es un reto salvaguardar la vida de los líderes religiosos y de los creyentes sino procurar su desarrollo y el diálogo interreligioso puesto que esto ofrece grandes beneficios para la construcción de justicia y de paz ya que es a través de estos que se logran cambiar y transformar voluntades. Aunque en primera instancia el diálogo interreligioso o las iniciativas de diálogo interreligioso buscan adentrarse en el conocimiento mutuo, este conocimiento puede transitar hasta un punto de coexistencia, cohesión y mediación para consolidarse después en un ámbito institucional. Un ejemplo de mediación exitosa es la Conferencia Mundial de Religiones por la Paz que fue creada en 1970 y es acreditada ante el ECOSOC, que por sus grandes esfuerzos para la transformación de conflictos, construcción de paz y avance en el desarrollo sustentable, es considerada la mayor coalición en el mundo de representantes de comunidades religiosas dedicadas a promover la cooperación entre las religiones. Las acciones de su mediación interreligiosa van más allá de lo que podemos creer y son visibles en lugares como Kosovo, Sierra Leona, Indonesia, los grandes lagos, entre otros. Y uno de sus más importantes éxitos lo podemos ver en 2005, cuando logró la firma de la declaración de compromiso moral compartido. ¿Qué es esto? Es una iniciativa para promover la tolerancia religiosa en una zona de conflicto, elaborada por parte de los líderes de la comunidad musulmana albanesa, la iglesia ortodoxa, la iglesia católica y una comunidad de Bosnia. Este logro sirvió de precedente para que tres años después los líderes religiosos, estos líderes religiosos de Kosovo, formaran parte de un consejo interreligioso, donde publicaron después una declaración condenando la violencia y la intolerancia. Existen otras organizaciones que al igual que esta iniciativa han logrado la institucionalización del diálogo interreligioso, como lo es el Consejo para un Parlamento de las Religiones del Mundo y la Iniciativa de las Religiones Unidas. Otras más son elaboradas por la ONU y atendidas por la UNESCO. No obstante, el reto del diálogo interreligioso no debe abandonarse sólo a las distintas confesiones, sino que se requiere de la participación de organizaciones internacionales, gobiernos locales y estatales. Esta forma de diálogo seguirá siendo una tarea pendiente hasta que el papel de la religión en la vida cotidiana no reivindique su lugar como un elemento positivo. Para yunfluyo.com, Ana Ramírez.